Este 28 de julio, Caja Arequipa te regala instrucciones para abrazar cuando todo esto pase. Cuando todo esto pase, te prepararás de manera responsable y adecuada. Lo primero serán ejercicios previos de estiramiento y desentumecimiento de nuestras extremidades. El abrazante y el abrazado se mirarán a los ojos fijamente y se situarán en posición frontal. Extenderás los brazos paralelos al suelo. Apoyarás el pecho o la cabeza en el pecho ajeno. Y acto seguido, lo cerrarás en el cuerpo de un padre, un hermano, una hija, un amigo, una madre o incluso un abuelo. La variante abrazo por la espalda se reservará a intenciones de sorprender. Cuando todo esto pase, peruano, ten a mano estas instrucciones. Y que ninguna crisis vuelva a dejarlas en el olvido. Porque cuando volvamos a abrazarnos, podremos seguir celebrando a quienes apuestan por un mañana y un país mejor. Caja Arequipa. Feliz 28.